Bienvenidos de nuevo todos a mi canal, una vez más, hoy vamos con otra review de modelismo, en este caso de un libro. El libro en cuestión es este, Landscapes of War, de la editorial Action Press, y cuyo autor es Rodrigo Hernández Cabos. Seguramente los que estéis acostumbrados a manejar publicaciones en español de modelismo conoceréis ya datos del autor. Es un libro que compré hace algunos meses y la verdad es que me ha gustado bastante. Está muy bien explicado. La calidad tanto del papel como de la fotografía, que es bastante importante en estas publicaciones, es muy muy buena. Y está todo desarrollado de una forma bastante secuencial y bastante útil tanto para los que saben de modelismo como los que empiezan en este mundillo. Te explica perfectamente materiales, mezclas de color, cómo imitar diferentes elementos de la naturaleza. Te explica incluso diferentes árboles, cómo hacerlos, el tipo de corteza que tienen. O sea, está muy muy bien. Como veis además las fotos de gran tamaño, lo cual nos facilita mucho a la hora de ver detalles y de fijarnos en cómo está hecho los diferentes dioramas que nos presenta aquí. Además nos presenta muchas opciones, desde dioramas en bosques, como dioramas invernales, playas. Además, por lo que vemos aquí es el primer volumen, así que es de esperar que vayan a salir más volúmenes con diferentes opciones de dioramas. Está además en parte secuenciado de manera que vamos a dioramas cada vez un poquito más complejo a la hora de su montaje. Hablando ya de efectos de disparos en el agua. Está bastante completo. Yo creo que es un libro que recomiendo bastante. El número de páginas y páginas, aunque parezca que es un poquito escaso, pues son 112 páginas en total lo que tenemos. Os puedo asegurar que tenéis lectura para rato y es una obra imprescindible para tenerla al lado mientras estamos haciendo nuestro diorama como referencia, si se nos olvida cómo hacer alguna cosa o si queremos aprender un montón de técnicas. Como digo, lo recomiendo encarecidamente. Si tenéis la oportunidad de tenerlo, es una gran compra. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en una próxima review y gracias por pasaros.